Hablemos un tantico de redes sociales ¿Cuál es la tendencia? Yo que sepa, no soy experto Pero seguramente una persona que está en este medio Nos puede orientar más Yo conozco, bueno, lo que sabemos todo el mundo Yo tengo mi canal en Youtube Donde estamos viendo este video actualmente Youtube, que es de video Facebook, que tenemos todos Ahí es de amistad, etc TikTok, que también se ve por ahí Circula mucha información E Instagram, eso es lo que yo básicamente ¿Qué otra red? Bueno, yo no manejo esas redes todavía, ¿no? Pero, ¿cuál es la tendencia, Javi? ¿Y cuál es la recomendación para los músicos? Mira, la tendencia de los últimos 5 años O 8 años Tú la puedes aprender de los grandes músicos O sea, de nuestros ídolos Te voy a explicar Te voy a contar quiénes John Patitucci, el bajista El bajista Chicorea, el pianista Dave Wekel, el baterista Los tres tienen escuela virtual de música Tú puedes tomar clases con ellos Bueno, Chicorea ya murió Sí, murió Pero cuando él vivía Tú podrías tener una clase Ah, virtual Virtual con él Y así la puedes tomar con Patitucci Y con Wekel Y hay cualquier cantidad de músicos Que tienen sus escuelas O sea, estamos hablando de ofrecer servicios De formación musical virtual Virtual Y también presencial Sí Supongo Sí Pero más que todo virtual Virtual Porque obviamente hoy en día A raíz de la pandemia Sí, sí, sí La tecnología de la comunicación Creció de manera exponencial Sí, sí Tú sabes Los videos ya son HD Entonces tú te sentabas Frente a Chicorea Sí Y tú con un sistema de streaming Tú lo oyes perfecto Y él te oye perfecto Entonces Ah Tú puedes perfectamente Tener clases Sí Con cualquier músico De talla mundial que quieras Ah Hoy en día Esa es la tendencia Dos La gran mayoría de músicos Que quieren mostrarse Sí Ya no hacen conciertos Sino que hacen videos Entonces ponen una cámara Y se pueden hacer escalas Sí O cosas impresionantes Y entonces claro Hay bajistas Por ejemplo Hay un inglés Que es absolutamente descrestante Que se llama Charles Bertout ¿No? Que tiene más de 200 videos Y cada video que él sube En una hora son 50 mil visitas Ah Se gana por ahí Miren la cantidad de plata que se gana Hay una pianista Que se llama Jiminy Park Que es coreana Que es una de las mejores pianistas Que yo he conocido Es una niñita que tendrá 22 años ¿No? Y entonces ella Ella tiene su canal de YouTube ¿No? Y entonces te enseña a tocar piano Te pone la partitura Pero además te manda a la página Y te dice Compre mis libros Y compre mis videos Ok, ok Y también Me emociona Sí Y hay cualquier cantidad de músicos Que te explican Cómo tocar Por ejemplo El Real Book Cómo improvisar Músicos Por ejemplo Es impresionante Cuando uno ve a Dave Weckle Por ejemplo Enseñándole a uno Rudimentos Sí Entonces te pone Dice Rudimentos de la batería Pues eso lo hace cualquiera Y te lo está diciendo Dave Weckle Claro Y se demora 10 minutos Haciendo esto Sí O sea Es impresionante Entonces Y lo mismo pasaba con Chiporea Y con todas estas gentes ¿No? Entonces Esa es la tendencia Ah, ok Entonces Pero dos Recordémosla ¿No? Una es La producción musical ¿Cierto? Sí Y la otra es El manejo de las redes Sí O sea Mostrarse pues O no sé qué palabra decir Sí De hablarse Estar uno En el radar de la gente Ah, ok Master Javier Bueno Estamos hablando De las tendencias Para dónde va Todo este mundo Digital Y hoy en día Pues hay una En el mundo Pues una moda No sé qué decirle Pues estamos hablando De la famosa Inteligencia artificial Bueno Esto Ya está aplicando En muchos campos Casi que en todo Porque Hasta en la educación Yo he estado Presenciando Algunos talleres Bueno Nos cuesta todavía Entender este fenómeno Como dicen por ahí Brutal Que a veces no lo entendemos Sí Pero en el caso De la música Miércoles Esto de la Inteligencia Inteligencia artificial Aplicada a la música ¿Cómo es esta locura? ¿Cómo es esto? Yo creo que es la tendencia Más Más increíble Más descrestante Pero más peligrosa Que existe En este momento Porque Significa Que una máquina Va a hacer Lo que tú haces Como productor Sí Entonces por ejemplo Yo te voy a dar Un ejemplo Hace un tiempo Vino Una persona A mi estudio Y me dijo Yo quiero Hacer Una grabación De una canción Entonces yo quiero saber Cuánto cuesta Y yo le dije No pues mira Esto es lo que costaría A los músicos Esto costaría A los arreglos Y esto costaría A la producción Es decir Grabación Y masterización Y le di una cifra Y esta persona Me quedó mirando Como ¿No? Bueno Y yo le dije Bueno Y muéstrame No sé ¿Tienes alguna grabación tuya? Dijo Sí Yo he hecho grabaciones Con mi celular Entonces yo pensé Que esta persona Me iba a mostrar No sé Una voz grabada ¿No? Una inspiración Una inspiración Y me pone una pista Que yo Yo le dije Oye ¿Quién te hizo esto? Me dijo No lo hice yo Yo le dije ¿Pero cómo así? Sí Lo hice con una app Que bajé de Así De internet Yo ¿Pero cómo así? Explícame O sea Y esta fue la primera Primer campanazo De inteligencia artificial Me pasó Como te digo Hace un par de añitos Dijo Mira Yo bajo esta app Que se llama Tal Yo ni le pregunté Y Yo le digo Que me haga una pista Que se parezca A suavecito Y que tenga Conga Que tenga trompetas No sé qué Y me hace una pista Y Tra Y luego Sobre esa pista Yo le grabo una voz Obviamente Guiándome Por la armonía De la pista Cuando hablamos de pista Es solo lo sonoro Lo del audio Lo que llaman hoy en día El instrumental Sí La pista instrumental Sin voz Y sin línea melodía Pero mira Pero mira la pista Impresionante Claro Con instrumentos reales Con armonía Armonía Yacística ¿No? Séptimas Novenas Con Con una batería Muy bien tocada Con metales Todo Entonces ¿Qué hace el software? De acuerdo a la orden Que tú le das Entonces Él te organiza La canción Entonces tú le dices Mire mi canción Yo quiero que tenga Dos versos Un coro Un precoro Un coro Y entonces Él te organiza Quiero que la armonía Sea sencilla O quiero que sea Yacística O quiero que sea Bosa Bueno que se yo Ella La instrucción que le dio Al software fue Quiero que mi canción Se parezca a Suavecito Y le sacó algo parecido Suavecito es ese Sí Uno que pegó Uno que pegó Un día todo el mundo Sí Cuando me pone Ah ¿Cómo grabaste la voz? Dijo no Con el micrófono Y el celular Y el mismo software Hace la mezcla ¿Qué? Sí Entonces mira Ese fue mi primer campanazo Yo estoy trabajando ahorita Un software Que se llama Logic Pro 11 Este que tengo aquí Es el 10 El 10 todavía El 10 ya venía Con inteligencia artificial Pero imagínate Que el 11 Te divide las pistas Tú le pones una pista Cualquiera Y te la divide Entonces le quitas bajo Se lo saca El bajo que alguien grabó Sí Y te lo entrega Mire esta es la pista de bajo Es decir Yo le puedo poner una pista Sí Yo le puedo poner una pista Por decirte algo de Jala jala de Richie Ray Y él me saca el bajo Y deja la pista sin bajo Extrae la voz de Bobby Cruz Y me la deja sola Y extrae la percusión Entonces tengo ahí Toda la base Tengo los cuatro tracks Que necesito Imagínate Hace eso Obviamente Yo lo hago Yo lo hago Como función académica Para los estudiantes Pero el software Ya viene con eso Pero tiene una función Que todavía descresta más Y es que por ejemplo Tú Listo Tú grabas una melodía Y pones un piano Muy sencillo Acordes Como tuve yo hace un rato Acordes sencillos Pues trae un track Que es un piano inteligente Y un bajo inteligente Y una batería inteligente Entonces tú le dices Al bajista Al plugin Quiero que me acompañe Esta armonía Con un estilo jazzístico Pero eso se llama ¿Qué pronto? O sea Esa O sea Cómo un humano Le dice A la inteligencia artificial Si eso no es humano Grábeme Uno tiene que darle Las instrucciones Claro Tú Tú pones la melodía Y tú pones Los acordes básicos Por decirte algo Do Fa Sol Do Fa Sol Do Si ¿Cierto? Do fa Sol Do Do Fa Sol Do Entonces abres El plugin De inteligencia artificial Del piano Si Y tú le dices Sobre esta armonía Do Fa Sol Do Fa Sol Do Yo quiero que usted Me haga un acompañamiento Al estilo Blues Entonces Él Te acompaña Como si tú tuvieras un pianista Y te ponen las séptimas Y las novenas Las 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 octavas Paralelas Las Los Todas las Acordes Que pueden ir acompañando Los arpegios ¿No es cierto? Luego abres el Track del bajo Le dice al bajista Yo no entro que usted Me haga un acompañamiento Como compi En jazz Y entonces Te hace el acompañamiento Siguiendo el acorde Que tú le diste Y luego Le abres el baterista Y el baterista Le dice No Esta vez no quiero que usted Lo haga como jazz Sino hágalo como funk Entonces haces un blues funk Ay, ay, ay ¿Sí? Miren músicos de Colombia Y del mundo Sonidos Reales ¿No? No son sonidos MIDI Espere Cuando hablamos de sonidos reales Son sampliados Supongo Son los sonidos Que traen los plugins Que ya son samples reales O sea que Un músico grabó Y alguien los capturó Y los amplió Y son sonidos reales O sea Siguen virtuales Pero son sampliados Exacto No son así de sintetizadores Sí, pero es que antes Cuando existían los instrumentos virtuales Quien tocaba eras tú Sí Ahora no Ahora el que toca es el computador Bueno, pero eso sí tiene Tiene algo Tiene sentimiento humano Eso Por supuesto que no Pero el que Pero qué pasa Que te está quitando Sí El 80% de tu trabajo Épale Vamos entonces ¿Para dónde va esta vaina? ¿Sí? Y ni hablarte De lo que está pasando Con Con la fotografía Y con el video ¿También? Sí Porque resulta que En la fotografía Tú abres Un programa Que es de Adolf Y tú le dices Yo quiero que usted me haga una foto Así Tal cual Una foto De un paisaje Donde haya casas Medievales Con una iglesia En una montaña Y donde haya muchos pájaros Te saca una foto Que Si tú la Tomaras O si tú la dibujaras Te tomaría Un día Te lo hace en dos segundos Y luego tú te vas a otro software Y te dice Yo quiero que me anime esta foto O sea que le ponga movimiento Y lo hace O sea esta inteligencia artificial ¿Va a reemplazar La capacidad humana? Entonces tristemente Sí Entonces tristemente Muchísimas Muchísimas Carreras Que hoy en día La gente estudia Van a desaparecer Por ejemplo Diseño Fotografía Sí Sí, claro Mira es que es una cosa increíble ¿Y a los músicos también Nos amenaza esto? Sí A los músicos que probablemente Como yo Producimos música en estudio ¿Sí? En vivo no En vivo es imposible Sí, claro Pero yo creo ¿Tiene la tendencia? Sí O sea que los músicos Hagan música con la ¿Sí? Bueno pero también depende El estilo Porque si es de pronto Rock, Jazz Y esas cosas Pero en el caso De los colombianos Hacer Yo no sé Una cumbia Un bambuco Una raspita Alguna cosa de esta Claro ¿Sí? Pero es que mira Maña Hay cosas En software Que uno no cree Es ciencia ficción Hay un software Yo no recuerdo en este momento El nombre Te lo debo Probablemente te lo debo después Para que lo pongas En tus comentarios Tú cantas desafinado Entonces tú dices Pues decirte algo Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando Listo Sí Y grabas O sea lo grabas Como audio Ese software Primero que todo Te afina De acuerdo A unos acordes Que tú le das Así Sencillos Pero además Tiene un banco de voces Entonces tiene Voces humanas Voces humanas Tiene 40 voces De cantantes Que hace cuenta Cantan Parecido a No sé Madonna Frank Sinatra Y entonces tú le dices Yo quiero que usted Esta melodía Me la afine Pero Quiero cantarla Al estilo De Madonna Y entonces cuando Tú le dices No, no Play Mira Es una cosa Sí Que tú no la crees Dices Yo lo canté ahí Pero si usted me dio la orden ¿No? Y te saca unas pistas Que uno dice Sí Mira es una cosa